La vida y el triste final de Silvia Derbez. Lucil Silvia Derbez Amezquita es una actriz mexicana de amplia trayectoria artística. Además participó en el concurso de Miss México 1953, donde tuvo el segundo lugar y cuyo nombre completo es Lucil Silvia Derbez Amezquita. Silvia nació en México el 8 de marzo de 1932. Su madre fue María de la Luz Amezquita y su padre el empresario francés Marcel Derbez Gilly. Debutó en el cine muy joven, con sólo 15 años, en la película La novia del mar, filmada en 1947. Ya en 1948 participó en uno de los clásicos del cine mexicano, Allá en el Rancho Grande. Participó también en muchas películas en la década del 40 y se convirtió en una celebridad. En la década de los 50 participó en unas 16 películas y se retiró un poco de las cámaras. Y luego regresó y entre 1954 y 1956 filmó unas 10 películas más. Más adelante, cuando la televisión se fue haciendo más popular, Silvia hizo un contrato con Televisá e interpretó a Nora en la primera telenovela hecha en México, llamada Senda Prohibida, en 1958. En el año 1959, Silvia tomó el papel de Elisa en otra telenovela. Durante la década de los 60, Silvia actuó en unas 17 telenovelas. Y era protagonista en muchas de ellas, como en María Isabel, una telenovela de 1966. Ya en 1969, participó también en tres películas. En el año 1970, su participación fue mermando ligeramente, aunque hizo 12 telenovelas, como por ejemplo, Tenemos Angelitos Negros y El Derecho de los Hijos, entre otras. Silvia ya iba envejeciendo. Su trabajo iba disminuyendo y en la década de los 80, solo hizo unas 6 telenovelas y 4 películas. En el 1986, su esposo, Eugenio González, falleció. Silvia se recuperó de la pérdida y participó en una telenovela más, que fue una de las más famosas de todos los tiempos en Latinoamérica. Simplemente María, que fue muy popular en países como Puerto Rico, Panamá, Argentina y Venezuela. En la década de los 90, participó en tres películas. Zapatos Viejos, donde actuó al lado de la cantante Gloria Trevi. En 1994, Silvia participó en Prisionera de Amor y en 1995, interpretó a Milagros, en Lazos de Amor. Estas dos últimas películas se volvieron muy populares entre el público hispano de Estados Unidos. Participó en otras ocasiones, en cine, antes de volver, en 1997, a la televisión como Leonor, en Los Hijos de Nadie, y luego participó en La Usurpadora, de la cual era protagonista Gabriela Spani. Su mayor éxito llegó en las décadas de los 60 y 70, en donde participó en más de 30 proyectos, entre telenovelas y películas. Pero Silvia se mantuvo trabajando hasta los últimos días de su vida. Incluso, tuvo la oportunidad de trabajar al lado de personas muy queridas para ella. Por ejemplo, en 1989, participó en Simplemente María. En esa telenovela, actuó junto a Victoria Rufo, que poco después, se convertiría en su nuera, y madre de su nieto, José Eduardo. Este proyecto fue un gran éxito en México, además de países como Puerto Rico, Panamá, Argentina y Venezuela. También pudo participar al lado de sus hijos, Eugenio y Silvia Eugenia, en los programas de comedia como Derbez en Cuando y XHDRBZ. Silvia Derbez falleció el 6 de abril de 2002, en la Ciudad de México, a los 70 años de edad. Silvia Derbez tuvo dos hijos, producto de la relación con Eugenio González. Ellos eran Silvia Eugenio y Eugenio. El más exitoso de ellos fue Eugenio Derbez, que ha participado en programas de comedia, películas como actor y doblador, además de productor, y ya tuvo la oportunidad de trabajar en varios proyectos de Hollywood, también como actor y productor. Eugenio Derbez tiene cuatro hijos. Ellos son Aislin, Aitana, Badir y José Eduardo Derbez. También tuvo a Silvia Eugenia, que en muchas ocasiones participó en programas de comedia al lado de su hermano Eugenio. Además, es creadora escénica, performer, productora, y facilitadora de prácticas de mindfulness. Aunque no tiene tantos reflectores, también ha tenido una vida profesional muy exitosa. Su último trabajo como actriz fue en el año 2001, en La Intrusa. Poco después de las grabaciones de la telenovela, Silvia murió el 6 de abril de 2002, a la edad de 70 años, víctima de un cáncer de pulmón. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Silvia Derbez. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!